Te presento al Sonos PowerLib, que es un medidor de energía eléctrica domótico. Va a reemplazar a un medidor de energía eléctrica convencional. Tenemos una instalación eléctrica convencional. Vamos a conectar nuestros aparatos eléctricos a los tomacorrientes. Activamos nuestro interruptor termomagnético. Y fíjense que el medidor ya está contabilizando. Pero no sabemos cuánta corriente está pasando por el medidor, ni cuánto es que nos toca pagar en nuestro recibo de luz. Entonces, vamos a solucionar eso con nuestro medidor domótico. La instalación es bastante sencilla. Vamos a desenergizar y la fase y neutro que van hacia el interruptor, vamos a conectarlo a donde dice L-IN y neutro. Y ahora, la fase y neutro que va hacia el tablero, vamos a conectarlo donde dice L-OUT y neutro. Una vez conectado, vamos a retirar el medidor convencional y conectamos el medidor domótico que encaja en el Riel DIN. Vamos ahora a energizar al medidor de energía eléctrica domótico. Fíjense que en la pantalla aparece voltaje y amperios. Conectamos ahora nuestra carga en los tomacorrientes, como en una instalación eléctrica convencional. Fíjense que no nos aparece ningún consumo por el momento. Vamos a presionar con este botón. Y automáticamente ya está empezando a sensar cuánto voltaje tenemos y cuánta corriente va a consumir. Presionamos, fíjense acá, que también aparece en la pantalla, 8.9 amperios y 220 voltios. Y estos son los watts que está consumiendo actualmente. Ahora, fíjate que el medidor tiene el símbolo de Wi-Fi en su presentación. Eso quiere decir que nos puede conectar a internet. Vamos a la aplicación EweLink, nos vamos a donde dice medidor domótico y automáticamente nos manda la lectura en tiempo real hacia la aplicación. Si nos vamos a donde dice leer más, fíjense que nos indica la medición que está haciendo cada hora a cada minuto. Nos indica la tensión, la corriente y la potencia en tiempo real. Y nos indica cuánto se ha consumido el día de hoy y cuánto tiene acumulado en el mes. Si nosotros nos vamos a mensual, vamos a saber cuánto exactamente vamos a tener que pagar por el mes. Y así nos evitamos muchos problemas. También puedo controlar el medidor con esta aplicación. Retrocedemos, me desconecto del Wi-Fi para que puedan ver que lo puedo hacer de manera remota. Lo apago. Se apaga el medidor y puedo encenderlo nuevamente. Y la lectura en tiempo real me está mandando a la aplicación sin estar en la misma red Wi-Fi.